Venga veo que tan cierta es esta güeta, ya está col... ¡No me crea tan mario! Alesa se va por lo menos como que una semanita y empiezan a regar cuanta porquería sea posible buscando una nueva waifu tan necesario es tenerla, tan necesario es tenerla vean, les recomiendo esta esta va a ser nuestra nueva waifu va a ser determinante esta como la nueva waifu de esta bella comunidad porque ustedes están que se matan por una acá se las entrego Bienvenidos a la serie favorita de YouTube Bienvenidos a la serie que todo el mundo ama la más amena, la más family friendly en donde no salen sitios, no por en este lugar claramente bienvenidos a miércoles de Momangos El día de hoy empezamos como la mierda ¿Por qué tienen que recordarme esto? ¿Por qué tienen que recordarme que ese fue Canico? y lo único que trató de hacer fue subir un video de mierda de Rem Royal antes de volverse a ir durante años Canico te extraño, vuelve ¡Ay a mí me encanta! ¡Salís como un YouTube reconocido! ¡Mirad, mirad! ¡Salís en Akinator! Si salimos en Akinator es que hemos llegado lejos Muchachos, solamente falta que salgamos en regla 34 de por si ya me di cuenta de la peor manera posible que efectivamente no es mentira lo que dicen así que los detesto pero los amo al mismo tiempo Gracias por darme una excelente bendición pero también una maldita desgracia Tengo miedo de que te aburras de mí y no quieras usar el código JOSTACOLOMBIAN para 50 dólares en costos de envío de rap y disponible en Chile, Perú, Argentina, México, Colombia ¡Rudy de mierda! ¡Rudy de mierda! Definitivamente usted sí sabe dónde meter las vainas y por fin, por fin ponen una JOSTACOLOMBIANA versión así cochinoide pero decente sin tener las tetas del tamaño de una bolqueta ¡Me encanta! De paso no les había dado los agradecimientos porque me voy a empezar a dar agradecimientos por aquellos que utilicen el código JAC JAC no JOSTACOLOMBIAN sino JAC en rap y disponible en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México Muchísimas gracias a Luis Aroca de Colombia Hugo Arauco de Perú Sebastián Cañón de Colombia Miguel Paulín de México Mercedes 10 de Argentina y también Milagros 10 de Argentina como también Heiner David de Colombia Muchísimas gracias Un beso en ese milarrug Gracias por hacer que mi comida se sienta más rica porque puedo comer por lo menos Alisa se va a dejar irres Tres doritos después JOSTACOLOMBIAN Eso es lo que yo estaba diciendo Me habían pasado el chisme Me habían pasado el chisme de que yo estaba en rule 34 pero pues No me lo esperaba tan rápido Maldita sea Ganaremos muchos subs y seguimos haciendo videos juntos Luz JOST NERENDO Maravilloso, magnífico Y volvemos a las tetas grandes Creo que estaba ahí una vieja Creo que estaba ahí una vieja porque hizo alguna lolis por ahí Y otro JOST Y la pinche imagen porque tienen que arruinar todo lo que amo Tú no me amas Esto lo único que quieres es salir en el puto video Y tenemos un video que no dura un minuto Entonces bien Eso me sirve Vamos a ver Desde Rudy dice ALQUIMIA BY RUDY Ok, vale Talus ¿Por qué tan triste? ¿Más nerves? ¿Y qué más sigue luego de eso? Oh Es que no sé cómo hacer que casi se fije en mí Tranquilo colega La puta Eñe no estaba en la fuente que utilizo Tranquilo colega Simi que te enseñaré la alquimia puede hacer magia incluso en el amor Un set químico después Más tetas grandes Perfecto Casi Que huele el clorofobia La mierda Violación Eso no lo permite el algoritmo Family Friendly A mi Lux y Z1 no me visten Yo me he visto solito Y Naguma Kill también obviamente sacó la maldita versión coloreada Qué alegría que bello Vengan suscriptores ¿Verdad que? Esta va a ser la miniatura Esta va a ser la miniatura Y el pinche texto no va a decir ni siquiera miércoles de meme va a decir están llegando demasiado lejos Así Re click Baitero y con tetas que eso es lo que más se necesita y se busca en esta porquería de plataforma en donde lo único que prospera es la porqué ¡Ay! Están re lindos los audífonos Están re lindos Oigan saben me voy a conseguir una capota más larga Me gustaría tener una capota más larga Voy a ver si hablo con un diseñador de moda si me hago una más larga Cada vez que abro una nueva imagen lo único que veo es que se pone peor y peor Por no decir mejor porque muestra más piel ¿No? Pero cada vez que abro otra imagen la madre ¿Cuánto les apuesto que la próxima que abra van a ser metiéndome algo por el culo? ¡Por fin memes! ¡Por fin memes! Y no yo con tetas Gracias Gracias Jenna Cuando eres el único campeón en todo el reino que puede contrarrestar el CC Pero no puedes soportar ni siquiera dos segundos en la puta partida cuando tienen topado y un blaster Personajes demasiado hermosos para mostrar su rostro El Goblin Slayer El Master Chi El Dildo Entero Y el Yosta Cocaíno Todo el mundo dice que yo me copio del Dildo Entero pero en realidad la inspiración de hacer esta serie no original vino de PewDiePie Hay que puntar hacia lo alto damas y caballeros Denle like denle suscribirse que estamos cerca de alcanzar a PewDiePie Apenas vamos por 67 mil pero dentro de poco vamos a alcanzar 90 millones Denle ese maldito botón ¡Dérenle! Que ya dije que es para las miniaturas a la verga a la miniatura de verga que tengo Y otra vez no joda pero es que estamos repitiendo memos re fuerte ¿Y quién es esta que quiere que nos dé epilepsia? No joda Nunca había visto una imagen tan sincera pero sé perfectamente que si pongo la cara de esta pobre jovencita acá muy cerquita lo más seguro es que el algoritmo de YouTube la va a detectar y me va a mandar a la mierda Skins diversas con un tema que no se ha tocado Ok Otra skin con una gotica tetona Real shit Es básicamente la bauxet de Palains Es básicamente la bauxet de Palains Dejaron un concepto y todo el mundo estalló y se llenó Twitter de esta vaina Comunidad de Team Fortress Comunidad de Overwatch El pobre de Palains La comunidad de Palains Un robot pantera en Smite Un robot pantera en Palains Un robot pantera en Rem Royal Reciclar es lo máximo Para que vean muchachos por eso hay que apoyar a Hyres es una empresa que se dedica a reciclar Es capaz de darse cuenta que el mundo tiene demasiado calentamiento global y toma las manos de sus jugadores para invitarnos en esta bella danza del bien común Compren Skins y no utilicen el código de la tienda Yo hasta colo Ayúdenme porfa en la madrugada este vato me viste morre y luego me la mete en este Palains pero es puta es lo mejor Yo no necesito sexo porque en Rankeds me cogen todos los días Este es básicamente mi puto stream diario es básicamente mis streams que son los viernes los jueves y también los sábados Teoría Hola soy Germán es Skeleton King la puta madre no me joda lo único que yo sé es que el Skeleton King le gustan las patitas es bien furro y le gustan las patitas fuerza a su novia a vestirse como emoji para cosas que no son de Diosito nada me enteras el cosplay está bien bonito el que tiene tu novia pareja lo que sea lo hace muy bien el gorro tiene muy buenos detalles felicitaciones y hablando de patas ¿en serio quieres ver mis patitas? ¿les parecen lindas? no que puto asco no entiendo que hay de interesante meterle la verga a un conejo no no lo encuentro una vez borracho bailé con uno pero no entiendo por qué le quiere meter la verga utilizo un cuchillo para guardar munición el resto del mundo en el tordeo paintball y como todo buen flanco de lata alguien que mate a la furia cuando todos ultean al mismo tiempo crashean el juego y tiran los servidores pendejo ¿qué hiciste? no pero es que esta mierda si me pasó una vez que yo estaba jugando una casual que estaba rocket estaba la series estaba una furia y también estaba yo estaba jugando con mafe entonces todo el puto mundo activó la ulti al mismo tiempo y literal tuve el congelamiento de pantalla más largo duré como casi 30 segundos para una sola puta posición y dije maldita se acaba de cagarme el servidor con este wombo combo 3499 repito 3500 cuando los cingos del equipo enemigo capturan el punto y me matan pero antes de morir dejé la ulti que hay en el centro pero te das cuenta que eres un imbécil de mierda y la pusiste antes de que nada pusiese en su pared se están pasando de mierda maldita sea y lo peor es que no sé por qué me da risa estupidez perder 20 ganar una perfectamente equilibrado como todo debe de estar créanme que cualquier bronce tiene mayor paciencia y también mayor conocimiento del juego que cualquier master porque aguantarse por lo menos unas 3 partidas allá yo que estaba en ese lugar es terrible es la gente con mayor paciencia que he conocido en mi maldita vida y todo bronce 5 debería sentirse orgulloso de tener dicho rango tu madre es fake Dios no pinches mames aunque sea pregunta si puedes poner mis fotos chingadas madre la mierda yo creí que era fake les cuento la historia esta mierda solamente creo que me pasa a mi la puta madre me habían hablado como por lo menos unos 20 perfiles falsos con esta misma foto Con esta misma foto diciendo como Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me parece súper lindo Y obviamente en el momento que postearon esa foto Yo estando en mi bello rush de adrenalina y coca Entré en mi lindo estado de Ya dejen de mandarme este pinche fake Y literalmente estaba hablando con la propietaria real De ese perfil Vía Instagram y yo como A la mierda Pero no me di cuenta que efectivamente Uno de esos perfiles falsos no era el falso Ese es real y obviamente ahora me están puteando Perdón, cheese Y si van a hablarle, no sean enfermos Efectivamente tiene esta estética De kawaii de su, pero no se pongan A acosarla, Jesucristo Es increíblemente incómodo Metapod utiliza endurecer, Metapod también utiliza endurecer Pero más duro, y claramente Esta es una bella reflexión sobre como Es una maldita pelea con Zens que tienen los dos Counter al mismo tiempo, hijo de puta Te odio, Jesucristo por fin Por fin sacaron La justa loli que yo no creía que iban a sacar La mierda y le pusieron guantecitos Y también que los kawaii de su, ne Audífonos y todo La puta madre Muy bien Esteban Muy bien, muy bien Maldita sea, me encanta No conoces ni ese shampoo Y quieres conocer Japón O taku mugroso Yo no sé qué pasa en las noches Que encuentro los mejores memes Maldita sea Es precisamente en las noches Que encuentro unas mierdas de calidad legendaria Este no es como el trailer de confirmación De cuando sacan a King of the world Pero la risa es una mierda La risa es una mierda Ok ¿Qué porquería es esta? No voy a volver a aceptar nada Que no sea de palais La madre que no lo vuelva a aceptar ¿Por cuánto tiempo más seguiremos siendo unos inservibles? Créame, créame Maldita sea Muchachos Van a arreglar estos dos personajes Para meterles toda la mano No le van a meter la mano a las patas de la pinche emoji Como ustedes piensan Parranda de generados Sino que lo van a bufear Vean, emoji va a ser viable el próximo parche La madre que sí Y eso espero para que no me hagas quedar mal Maldito conejo de mierda Subtítulos Música de terror Gente sorda Ya están empezando a poner memes Que no son de paladins Pero, je puta, están buenísimos Este formato lo había visto un montón Este formato sí lo había visto De todos los subtítulos que tienen que ver con gente sorda Se pasan de mierda Me encanta Este está buenísimo No es discriminación Nos estamos riendo Ja, ja Por favor, no me cierran el canal Y por fin me dibujan sin tetas Jesucristo Muchas gracias Además de obviamente dibujarme de maneras asquerosas y cochinas Me ponen acá normalito Me gusta mucho el estulo El estilo me recuerda No sé por qué A Panty and Stoking Se ve de puta madre Buenísima, nego Buenísima Siempre he escuchado del parecido entre Justa Colombia Ni Lux Y hasta ahora lo he notado Recuerdo que tiempo atrás Justa Colombia comentó de hacer un canal alterno Donde sí mostraría su cara ¿A qué pero se ve un parecido? La única diferencia es que este hombre ha ingerido innumerables kilos de marihuana O algo Y este niño simplemente ha ingerido mi corazoncito Y uno pensando que algo de esto tendría comentarios inteligentes Interesantes Que es lo primero que sale Entonces me masturbo pensando en la misma persona La puta madre Igual los dos son puras locas ahí Que no tienen importancia Ven hijo de puta Te va a mostrar que no tiene importancia Cuando se eliminaba el grupo Piro Y si de pronto Lux es el doppelganger de Justa Colombia Pero en una línea de tiempo alterna Y claramente el comentario del año En Justa le ven más las ganas de morirse que a Lux Impresionado Cuando quieres poner BBBG Agrúpense y terminas poniendo BBBG Good Game Mancos de mierda Reporte No dejen al bot que juega mejor que ustedes Me voy a explicar por mancos Una breve ilustración de nuestra hermosa y bella comunidad Que todo el mundo dice Ay pero por qué para la isleta me están toxic Vean esta mierda Cuando ganas una partida con Genos Creo que mi trabajo aquí ha terminado tu team Pero si tú no hiciste nada GG En el próximo parche Se le asegura que en el próximo puto parche Genos va a empezar a cargar más Ya con el cambio a la curación plana de 300 Creo si me hace un mal no estoy Si como que 300 Va a empezar a ser mejor La madre La madre Porque Genos es un personaje muy del putas para jugar Además ¿Quién va a darnos esas ultis tan ricas y sabrosas que nos da Genos? Nadie más Nadie más tiene un puto snipe global ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza No mereces el respeto de nadie Me lo está diciendo un Victor Es muy en serio Digo que esta mierda me lo está diciendo un Victor No lo peor es la gente Como dije en el video pasado Es peor la gente que llora por Victor Un personaje tan fácil de matar Y que les está ganando Porque Ay es que Victor con cardio se cura mucho Patéticos Patéticos Aunque se depilan con cremita Vito Que putas Por fin un Ballet Royale original Y yo que chingados estoy pintado ¿Qué? Ay no me jodas Está divino A la mierda Son como los sprays chivis que hay en el juego Si mal no estoy Están de putísima madre La mierda Está muy muy bien hecho Bli Además de pintarme con tetas También me dibujas bonito Cuando eres de esas personas Que no se fue a Apex Solo porque estuvo de moda Creo que todos son tontos Menos yo Pero te das cuenta Que estás utilizando Uno de los formatos más genéricos Y de moda que hay en el mundo Para poder confirmar información Y consolidar noticias Muy brevemente Por medio de imágenes Haciéndote así Una persona que sigue de moda Y haciéndote aún más tonta Por creer que los otros tontos Son tontos Y más tontos soy yo Pensando que tú eres más tonto Que los otros tontos ¿Por qué? Porque vivo de mirar Estas huevonas Pendejas Me largo de acá Mi canal no vale la pena